Música Sí, creo que sí, hoy se jugó bien. Ya no veníamos jugando mal, hubo partidos que también nos ha pasado lo mismo. A lo mejor hemos merecido mucho más de lo que nos hemos llevado. Y hoy jugamos con la antítesis de nosotros, porque este equipo no es más que nosotros y tiene 10 puntos en un torneo, está acomodado para clasificarse y la verdad te da mucha angustia ver que no hay diferencia entre un equipo y otro, al contrario. Creo que hoy el resultado más justo es que hubiésemos ganado y por un par de goles de diferencia. Pero bueno, hay que seguir trabajando, esto es así, ya no podemos librar toda la suerte, la suerte en algún momento va a cambiar y hay que seguir trabajando y hay que seguir metiéndole para adelante. Mucho recambio en el equipo. Y sí, porque también el objetivo, uno de los objetivos es ir viendo a todos los jugadores, porque el año que viene sí se juega por descenso y nosotros para ese momento tenemos que tener una claridad de cuántos de los jugadores que tenemos en el plantel están en condiciones de jugar un Federal B. Y la única manera de darnos cuenta es que tirarlos a la cancha y que jueguen. ¿Por qué cuesta tanto ganar en un torneo así? A veces hay desatenciones que provocan que los rivales te hagan goles, la mayoría de las veces ha pasado eso, falta de atención, descuidos, y las vas a buscar adentro. En una zona donde prácticamente no se dan resultados abultados, salvo el 4-0 el día que perdimos con Sarmiento y un 4-1 que perdió Camionero, después todos los partidos se resuelven ahí nomás. Entonces cuando vos cometés errores, lamentablemente hay jugadores con mayor jerarquía y que los errores que vos cometés los capitalizan de una mejor manera que a lo mejor en el torneo de la liga. Y bueno, después hay que mejorar un poco también el 3-4 de cancha para adelante para tener más opciones de gol y ser más finos a la hora de concretar las situaciones. Hoy tuvimos varias, hoy tuvimos un par de mano a mano, tuvimos situaciones donde la hemos tirado afuera con el arco, o sea, el único obstáculo que teníamos era el arquero. Pero bueno, ya está, no podemos lamentar lo que pasó, sí aprender nuestros errores y seguir trabajando para crecer. ¡Gracias!